Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión esta reseña donde les voy a hablar a continuación de una película para televisión que yo ya la vi, de hecho la vi solamente una vez, pero estoy dispuesto a volver a verla. Se trata de la película Miraculous World New York United Heroes o simplemente Miraculous New York y bueno, como sabemos esta película está basada precisamente en la serie de televisión francesa Miraculous, las aventuras de Lady Vogue y Cat Noir y bueno, como sabemos en esta película, esta película trata sobre el viaje de Marinette y su clase de escuela precisamente a Nueva York y bueno, y esto es precisamente por el motivo de la amistad franco estadounidense y bueno, y además, y se dan cuenta que Hawk Moth, o sea, Hawk Moth, o sea, el villano principal de Miraculous Lady Vogue, en otras palabras, Gabriel Agreste, que es el padre de Adrian, que también se dan cuenta de que él, se dan cuenta tanto Lady Vogue como Cat Noir que él lo siguió en su viaje y además, él está interesado en un collar con una, cuya imagen es una, una garra de águila Y bueno, además posee unos poderes que el mismísimo Hawk Moth quiere robar Y bueno, si vamos a la información, bueno, como sabemos, la fecha de misión fue para Latinoamérica Acá en Latinoamérica se estrenó este mismo año 2021 y se estrenó el 21 de noviembre del año pasado 2020 en Estados Unidos Bueno, más bien en España, en España se emitió, en España se transmitió por primera vez el 21 de noviembre del año 2020, el año pasado Pero como sabemos, la transmisión oficial fue en Estados Unidos a través del canal Disney Channel para el día 25 de septiembre del mismo año pasado 2020 Y bueno, como sabemos, esta película, yo ya les dije que está basada en Miraculous Ladybug La serie Miraculous, las aventuras de Ladybug y Cat Noir Y bueno, ya próximamente van a aparecer más películas sobre esta serie Que yo también quisiera verlas cuando ya hayan salido Y además, quiero decirles que esta película a mí me encantó demasiado Me encantó demasiado, yo ya les dije que a mí me gustaría volver a verla A mí me gustaría volver a verla una vez más algún día Y además, yo ya les conté, yo ya les hice una reseña sobre la misma serie Y también yo ya les mostré el álbum que salió de la mano de Panini Del cual estoy juntando láminas Y además, me gustaría que acá en Chile incluso hubieran juguetes de la serie Miraculous Bueno, ahora vamos a repasar un poco lo que son los personajes De los personajes secundarios voy a repasar solamente algunos Y bueno, los personajes principales son los siguientes Son Marinette Dupanchen, o sea Ladybug o Cosmogvog Están Adrian Agreste O en otras palabras, Cat Noir o Astro Cat Están Gabriel Agreste O Hawk Moth Que es el villano principal de la película Y además, es precisamente el padre de Adrian Están Mike Roship O Technopirate Technosio Miraculous No, Miraclonizer Miraclonizer Y bueno, están Están los Que son Tiki De Ladybug o Marinette Están Plagg Que es de Adrian o Cat Noir Están Noro Línea Akuma Están Jessica Kings Sparrow O Eagle Están Majestia O Olimpia Hill Están también Bárbara Kings O King Toll Están Eon O Ancali Valley O Dean Gate O Durman Bueno Y en cuanto a los secundarios Bueno, están precisamente Está precisamente Alias Alias Sherey Que es Reina Rouge Está también Bueno, está también Clau Borgus Que es Queen B Bueno, está también Está también este Este es Este es Nino La Jif O en otras palabras Caparaz Bueno Entre otros Bueno Y además Como todos sabemos Van a ver otras películas Que Se van a llamar Tren Estrella Y Miraculous Shanghai Que Que como sabemos Son Son Otras películas De Miraculous Que también van a ser Fuera de París Y También estará Miraculous Y bueno Y además Miraculous New York Tiene Lugar Tiene lugar Entre las temporadas Entre la tercera Y cuarta temporada Precisamente Bueno Y además Bueno Y además Como todos sabemos Algo que se me olvidó Contarle de la sinopsis Es que Ladybug Y Cat Noir Pronto se tienen que ver En la necesidad De ayudar a los Héroes estadounidenses Contra su mayor enemigo Y bueno Así que Y espero También por otra parte Que salga en Blu-ray Algún día esta película Porque a mí me encantó Bueno De hecho De hecho Yo la tengo archivada En los marcadores Esta película Pero Algún día También me encantaría Conseguirla Igual me encantaría Conseguirla En Blu-ray O en DVD Y bueno Y ahora con esto Cierro este video Nos vemos Espero que les haya gustado Soy TF Coyote F1 Adiós Camifuera Chao Adiós Cierro